Mi nombre es John Valerio Salvador, soy obstetra de profesión. Trabajo aquí en el Centro Poblado de Santa Rosa, ya van como 5 años. Muchas chicas son secuestradas allá, pero son traídas con engaños. Traídas de la zona de Cusco, de Arequipa, las traen con engaños diciendo que les van a pagar una fuerte suma de dinero por atender en un restaurante o en una tienda. Al momento de llegar ellas al lugar, ya se dan con la sorpresa que es para atenciones en un bar. La trata sigue siendo un serio problema en el marco de la minería ilegal, pero también de las condiciones precarias de trabajo. La sensibilización al personal de salud es clave. Primero, porque tanto la escuela como los servicios de salud probablemente son los dos únicos servicios que van a llegar a poblaciones alejadas sin que esto genere tanta desconfianza de la población. Las señales para poder identificar a una mujer, a una niña, a un adolescente vulnerable a una trata de personas siempre se nota al momento de la expresión. La forma como ellos te miran, como te hablan, con miedo. Entran, siempre entran a consulta esas personas con otra persona mayor o una persona que es el apoderado, algo así, que no te deja casi indagar mucho. Se busca la forma de poder conversar con ella así personalmente y a la vez brindarle la ayuda y el apoyo de aquí en el establecimiento. Y si ella decide presentar una denuncia, inmediatamente nos contactamos con la comisaría que está más o menos a 100 metros del establecimiento. Los desafíos que nosotros enfrentamos para erradicar la violencia, que para nosotros es la puerta de entrada a la trata, básicamente es que deje de ser naturalizada, deje de ser aceptada, que no se puede admitir que una niña sufra de violación sexual y esto se considere que es parte de su mala suerte por el hecho de ser mujer. Me genera esperanza que con el trabajo que se va realizando, estos casos de violencia, trata, vayan disminuyendo. Yo creo que el trabajo que hacemos cambia la vida de las personas y particularmente de las mujeres.